Pueden escoger los diseños a gusto de ellos. Acá el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo se puede hacer. Nuestra fábrica queda para los lados de acordea. Se fabrica aquí en cedro, flor morado, pinho importado, garantía de 5 años. Muy excelente los muebles. Macerati Muebles. La tendencia que se impone. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, caro el restaurante, para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras. Jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. En Comproriente hago rendir mi dinero, porque aprovecho los buenos precios de Mayorista, comprando desde un kilo en adelante productos de excelente calidad. Sí, con mi familia disfrutamos lo mejor en frutas y verduras frescas, además de compartir la deliciosa comida típica en la zona de restaurantes. Al llegar a Comproriente nos sentimos confiados por el sistema de seguridad y parqueadero, que además los domingos es gratis. En Comproriente trabajamos juntos para construir un ambiente cómodo y seguro a través del sistema integrado de monitoreo y vigilancia en todas las instalaciones. Visítenos en la vía Sogamoso-Tibasosa, kilómetro cero. A continuación, vive la mañana. El siguiente programa es clasificación A. No contiene escenas de sexo ni violencia, apto para toda la familia. Vive la mañana. Muy buenos días, queridos televidentes de World Channel Televisión. Bienvenidos a una emisión más de su programa Vive la Mañana. Como siempre con ustedes conectadísimos con todo lo que viene sucediendo en el acontecer internacional, nacional y, por supuesto, lo que pasa acá en nuestro departamento. Un placer saludarles desde acá, desde la bella ciudad de Sogamoso, que por estos días se encuentra viviendo varios cambios climáticos, situación que no solo ocurre acá en Sogamoso, sino que, bueno, tiene que ver con muchas ciudades y territorios de nuestro país, de nuestro mundo entero, por lo que le hemos venido haciendo justamente a nuestros climas. Ya no tenemos esas temperaturas que eran medidas en temporada, sino que de un momento a otro empiezan a variar y con una significancia muy grande. Esperemos a ver qué sigue ocurriendo. Nosotros seguimos desde acá, desde esta hermosa tierra, contándoles a ustedes todo lo que sucede, saludando muy especialmente a la gente que nos ve en otros países, a las personas que están también dispuestas a lo largo y ancho de nuestro departamento, a los que nos sintonizan a través de las redes sociales y a todos, todas esas personas que se conectan a través de nuestros cableoperadores. Nosotros, como siempre, iniciamos todo nuestro trabajo poniendo las cosas en manos de Dios, de ese ser todopoderoso que nos ilumina, nos orienta, nos da la fuerza para continuar día a día. Pero los más indicados, como siempre, todos los amigos del Arquidiócesis de Duitama se unen a esta causa y por eso los saludamos también de manera muy especial. Nos vamos entonces con nuestra reflexión del día y ya regresamos. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida. Entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente, guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir y razones para esperar, en la reflexión del día. Muy buenos días para todos. Es realmente un motivo de alegría poder llegar a todos ustedes y llegar precisamente iniciando este tiempo de Pascua. La Iglesia nos invita a vivir este tiempo con mucha alegría, con acción de gracias. Y durante todo este tiempo de Pascua, la Palabra de Dios nos anunciará siempre esa buena noticia, el Señor ha resucitado. Y si el Señor ha resucitado y nosotros somos hijos de Dios, debemos buscar las cosas de arriba. La Palabra de Dios nos invita a eso. Es decir, a ser hombres, a ser personas nuevas, personas renovadas por la gracia de Dios. Porque el Señor ha resucitado, nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene que ser diferente, y esa vida se tiene que manifestar en las obras que nosotros en cada lugar estamos haciendo. Qué bueno poder saludarlos y qué bueno poder decirles que el Señor resucitado acompañe cada una de sus actividades. En este día, el Padre Yesid, uno de los formadores del seminario, quiere también saludarlos, porque él quiere expresar el gozo pascual. Claro que sí, monseñor. Gracias por permitirme aprovechar este espacio cotidiano que sucede, con el cual nos permite alimentarnos de sus mensajes, escuchar la voz del pastor. Señor, estamos celebrando, iniciando apenas esta octava de Pascua. La octava de Pascua nos recuerda que esta fiesta de la resurrección, la celebración central de nuestra fe, se debe extender durante esta semana. Es el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor, es el gran acontecimiento de nuestra fe. Por eso qué bueno que recordemos que estamos llamados a vivir esa alegría del resucitado, en esa alegría de la resurrección del Señor, buscar que cada uno de nosotros tenga un testimonio que muestre al Señor en esa alegría. Bueno, señor, gracias por permitirme dirigirme a todos nuestros hermanos en la fe y poder compartir con usted este día tan hermoso de la resurrección que, como sabemos, se nos extiende durante toda esta semana de la octava de Pascua. Gracias, Padre Yesí, por este saludo a las personas que nos van siguiendo a través de estos medios. Y, por supuesto, que el Señor resucitado anime, fortalezca nuestra existencia. La Madre Santísima, la Virgencita, que tanto queremos, que tanto amamos, que ella también, por supuesto, vaya guiando, vaya protegiendo nuestra existencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida, entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente, guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir, y razones para esperar, en la reflexión del día. Continúa viento, vive la mañana. Regresamos a vive la mañana, mejor dicho, súper contentos con toda esta bonita información que nos entregan esta reflexión tan importante para entender cómo es el acontecer de las cosas que ocurren a nivel interno del ser humano. A veces nosotros no entendemos todo lo que pasa en este contexto porque no estamos preparados, porque no estudiamos lo suficiente, porque no entendemos todos esos procesos que nos cuentan acerca de cómo corregir esas actitudes espirituales. Y cuando nos encontramos con momentos difíciles, como la partida de un ser querido, como una enfermedad, nos confronta muchísimo entender que no todo está a nuestras manos, que no todo es material, que no todo se corrige con dinero, con una atención incluso médica, sino que a veces esa fuerza espiritual es tan necesaria, tanto como para recuperarse, así como para afrontar esas situaciones difíciles. Entonces, ese mensaje es muy bonito para entender que nosotros también debemos sacar tiempo para dedicárselo a Dios y de esa manera también recibir esa llenura espiritual que tanto necesitamos. En este momento enviamos un saludo fraternal a todas aquellas personas que están atravesando por situaciones difíciles, a nuestros compañeros y amigos que han sufrido pérdidas familiares, a nuestros compañeros de trabajo, de verdad que un saludo muy especial, nos unimos a ese dolor y también nos unimos a esa esperanza que se evoca en la fe del Señor Jesucristo, conscientes de esa Semana Santa que acaba de ocurrir, en la que todos somos testigos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a creer que hay una posibilidad de vida más allá de la muerte. Un saludo muy especial a todos ellos y bueno, nosotros continuamos acá en Vive la Mañana hablando de belleza, porque me parece importante que hablemos un poquito de belleza de quién mejor, quién es la más indicada que es Sara. Así que, Sara, buenos días. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Sí, como sabemos, pues venimos de una semana cargadita de muchas cosas, sobre todo en la alimentación, en los excesos. Normalmente en esta semana se van ciertos excesos, se van ciertas, abusamos un poco de la comida, la comida grasa, el pescado, eso siempre hace que nuestro cuerpo se nos cargue. Entonces, hoy les voy a hablar de manera natural cómo podemos limpiar el hígado y la vesícula biliar. ¿Por qué es tan importante? Porque recordemos que el hígado es un órgano de nuestro cuerpo que tiene la función de depurar las toxinas. Hablaba precisamente en esta semana con alguien que me decía, mira que tengo problemas en la piel. Y yo le decía, ya te hiciste una limpieza de hígado. Me decía, pero ¿qué tiene que ver eso con la piel? Muchísimo. El hígado es el encargado de, por decirlo de alguna manera, es el que transforma las toxinas, las convierte en partículas más pequeñas para que puedan ser eliminadas por el sistema linfático. El sistema linfático incluye la parte de lo que es los ganglios, por orina, por sudor, por deposiciones, el cuerpo lo va eliminando naturalmente. Entonces, vamos a ver de qué manera lo vamos a poder ayudar. Y una de las formas naturales de hacerlo es en ayunas, durante un mes, vamos a tomar una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Es muy importante que sea aceite de oliva extra virgen. Una cucharada y la vamos a revolver con una cucharadita de zumo de limón y todas las mañanas en ayunas lo vamos a consumir durante un mes. ¿Cuál es la ventaja, lo ideal de poder hacer esta limpieza? Es la de eliminar y depurar las toxinas que se nos acumularon en el cuerpo. Vuelvo y digo, a raíz de que en toda esta semana hemos venido con muchos excesos, con muchos abusos hacia nuestro cuerpo, el cuerpo en algún momento empieza a pasarnos, como se dice, la cuenta de cobro. Entonces, hay personas que, lo que yo les decía, por lo menos en esa persona se les ven manchitas en la cara o empiezan a sentirse con pesadez, con cansancio, pero es que eso no tiene nada que ver. Obviamente tiene mucho que ver porque el cuerpo es un organismo, una maquinita perfecta que Dios creó y que tiene que funcionar perfectamente como en todos sus engranajes, ¿no? Tiene que ir perfectamente alineado todo. Entonces, la función del hígado es trabajar para mantenernos saludables y absorber los nutrientes que al cuerpo le van a servir y eliminar las toxinas, los deseos. ¿Qué tanto limón se mezcla con el aceite? Y te dices que una cucharadita de aceite, ¿con qué tanto limón? Una cucharada grande de aceite de oliva extra virgen con una cucharadita de limón, del zumo de limón. Es como mezclarlo en un vasito y todo su trago de aceite. Y te lo tomas en la mañana. ¿Por cuánto tiempo? Durante un mes. Y es normal que durante la primera semana, y cabe resaltar eso de que durante la primera semana del tratamiento es normal que se presente de pronto casos de diarrea, mareo, sudoración excesiva, mal olor corporal, la orina va a salir un poco más turbia, más espesa. Es perfectamente normal porque es eso lo que estamos haciendo. Estamos depurando el cuerpo. Estamos haciendo que las toxinas salgan. Y las toxinas van a salir de manera natural. Entonces, vas a sudar más. Vas a tener más ansiedad o más ganas de ir al baño y de eliminarlo mediante la orina. Y las heces es otra forma de eliminarlo. Entonces, vamos a limpiar el hígado para que no vayamos a tener después problemas con nuestra vesícula, con el hígado graso, con esos temas que nos agobian muchísimo. Entonces, es una muy buena forma. Hay varias formas naturales. Hay otra forma natural que también es excelente y es el jugo de manzana natural revuelto con una plantica que es muy natural, es muy económica y es el diente de león. Es otra manera de hacerlo, hacer un zumo de jugo con cuatro manzanas porque es el jugo puro de la manzana. ¿Con cáscara o sin cáscara? No importa. Si lo quieres hacer con cáscara, si lo quieres hacer sin cáscara, lo importante es que sea el jugo natural de las manzanas. Tampoco importa mucho si es manzana verde o si es manzana roja. No tiene nada que ver. Muchas personas optan por la manzana verde porque es un poco más depurativa, pero si tú tienes a la mano cuatro manzanas rojas o cuatro manzanas chilenas, es espectacular para que lo hagas. Lo revuelves con diente de león y es perfecto para que te hagas un jugo y lo tomes durante dos días en la mañana en ayunas. Lo tomas. Lo ideal en este caso es que no te vayas a desayunar, sino después de media hora de haber consumido el jugo. Adicionalmente a eso, digamos, ¿hay alguna recomendación física para tener en cuenta por esos días? De pronto hacer mayor ejercicio, algo que se complemente con esa desintoxicación. Bueno, ¿qué sería muy bueno? Digamos que en la parte de belleza que nos compete a nosotros, sí sería muy bueno de pronto que para ayudar al organismo, sobre todo en el tema de la piel, que te hagas exfoliaciones, porque obviamente el cuerpo está sacando, está limpiando y la exfoliación ayuda a eso, a limpiar. Entonces hacer una exfoliación facial puede ser espectacular en ese mismo tiempo porque va a ser el doble beneficio. También puede ocurrir que cuando te estés haciendo la limpieza notes que hay más erupción en la piel, o sea, más problemitas de acné y la gente diga, no, pero eso no me está funcionando. No, lo que pasa es que está eliminando y lo ideal es hacerlo de adentro hacia afuera. O sea, la limpieza es espectacular. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en el doble beneficio. Estás sacándolo de tu cuerpo y no únicamente en la parte visual, sino va a ser un tratamiento completo. Entonces sería muy bueno que se hicieran exfoliaciones. Yo ya les he venido explicando que hay varios productos para exfoliación de manera natural. Tenemos el café, tenemos el limón, tenemos la miel. Bueno, hay muchos, muchos aliados al momento de hacer una exfoliación facial. En el tema corporal, yo les recomiendo muchísimo, hay un producto 100% natural y es la sal marina. Es espectacular, aparte de que energéticamente el cuerpo se carga. O sea, tú te cargas energéticamente y la sal marina es un aliado espectacular. Entonces, en las mañanas, antes de hacer tu baño diario, tú coges dos, tres cucharaditas de sal marina, que también es un producto económico, que lo consigues en cualquier tienda naturista, en cualquier droguería, ya consigues un sobrecito de sal marina. Entonces, lo ideal es que cojas tres, cuatro cucharaditas de sal marina, lo revuelvas con la crema de tu preferencia, la que tú uses siempre, una cremita corporal y eso se vuelve una pastica y te lo empieces a aplicar en movimientos circulares. ¿Sal marina con qué? Con cremita, la que tú tengas, crema corporal, la que tú uses. ¿En todo el cuerpo? En todo el cuerpo y te haces una exfoliación. Aparte de que la piel queda espectacular, es la suavidad, tú sientes cómo se hace una renovación de piel, que nunca lo hacemos, y deberíamos hacerlo de manera frecuente, o sea, tener como esa cultura de cuidarnos la piel, ¿no? La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es el agente encargado de recibir todas las, o sea, lo que el ambiente nos quiere traer, es el encargado de protegernos. Entonces, pues, como en agradecimiento con eso, deberíamos hacerlo frecuentemente, de limpiarla, de hacerle una renovación que no se cargue, y lo que les digo, no solamente por el tema físico, sino también por el tema energético, te vas a liberar de energías, vas a soltar muchas cargas, muchas cosas, es espectacular y lo recomiendo muchísimo. Bueno, Sara, entonces recordémosle a las personas dónde te pueden ubicar para que puedan acceder a todos estos tratamientos, estas cositas, de manera muy profesional. Bueno, de manera profesional los esperamos. Estamos ubicados en el Parque de la Villa en Sogamoso, Centro Comercial, La Esquina del Sol, Local 202, teléfono de contacto 313-847-4389, y les recordamos que si requieren nuestro servicio, estamos prestando servicio a domicilio en el tema de masajes, exfoliación, baño de sol, baño de luna, todo lo que es el tema estético en cuanto a masajes y en cuanto a todo lo que ustedes requieran, estamos prestando el servicio a domicilio. Entonces, les recordamos nuevamente el teléfono de contacto 313-847-4389, y ya vamos a estar prestos para servirle. Bueno, pues ahí está la información, el Centro Integral de Belleza y Relajación Saray, nosotros seguimos acá con ella conversando de todo lo que está ocurriendo acá en Sogamoso, ya venimos con unas noticas de actualidad, y mientras tanto nos vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Estás viendo Vive la Mañana En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera Caron Restaurante para disfrutar de platos ejecutivos saludables, barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa, los domingos platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Caron Restaurante lo mejor en comidas saludables, carrera 10, número 1508. Maserati Muebles la tendencia que se impone. Los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten, las telas, colores, medidas, entonces es una ventaja para los clientes de Maserati porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos. Acá el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo se puede hacer. Nuestra fábrica queda para los lados de Azodea, se fabrica aquí en cedro, flor morado, puño cortado, garantía de 5 años, muy excelentes los muertos. Maserati Muebles la tendencia que se impone. En Comproriente hago rendir mi dinero porque aprovecho los buenos precios de Mayorista comprando desde un kilo en adelante productos de excelente calidad. Sí, con mi familia disfrutamos lo mejor en frutas y verduras frescas, además de compartir la deliciosa comida típica en la zona de restaurantes. Al llegar a Comproriente nos sentimos confiados por el sistema de seguridad y parqueadero que además los domingos es gratis. En Comproriente trabajamos juntos para construir un ambiente cómodo y seguro a través del sistema integrado de monitoreo y vigilancia en todas las instalaciones. Visítenos en la vía Sogamoso-Tibasosa kilómetro cero. A la hora de surtir su canasta familiar, la canasta campesina les tiene lo mejor en frutas, verduras y hortalizas frescas de la mejor calidad. Nueve años de servicio nos acredita. Les esperamos en nuestra sede principal Carrera 11 1041 en Sogamoso y en nuestras sucursales Carrera 11 804 Puente Pesca y Carrera 11 1681 La canasta campesina una tradición de buen servicio. Continúa viento vive la mañana Bueno, regresamos a vive la mañana y ahora vamos a hablar de cosas de actualidad, cosas importantes de lo que viene sucediendo, de lo que es tendencia incluso en las mismas redes sociales donde todos nos la pasamos navegando ya con tanta experiencia. ve uno hasta los niños por allí en esta dinámica pero resulta que incluso las redes sociales son ese proceso mediante el cual se generan también muchos problemas. Por ejemplo, ahorita hace poco muy recientemente por culpa de las redes sociales por un comentario inadecuado que hizo Ariel Arteaga un militante del Centro Democrático en el que dijo que hacía falta castaño para callar la boca del matador Julio César González este caricaturista reconocido como el matador pues llevó a que este personaje se diera su renuncia a las redes sociales porque se sintió intimidado. ¿Cómo les parece que a pesar de esta situación debido a esta situación pues Ariel Arteaga decidió pedir excusas públicas al matador solicitándole que por favor no tuviera en cuenta ese comentario como una amenaza relacionada con el ex paramilitar ya fallecido Carlos Castaño porque según él hacía la referencia a uno de sus profesores catedráticos de una universidad que les decía a todos cállense y los ordenaba para que se fueran a sus asientos y esto dice él que se refería a ese castaño no a ese otro castaño donde en tiempos atrás todos sabemos cuál era su forma de hacer callar a la gente esto intimidó mucho al matador y él decidió dar pasos atrás lo que generó muchísimas reacciones de la gente en las redes sociales porque no estamos de acuerdo en este tipo de amenazas aunque a veces esas caricaturas de él también son un poco desmedidas específicamente la caricatura que llevó a la reacción de Arteaga tiene que ver con el dibujo que hizo el matador de Iván Duque semejándolo con un cerdo en el que Álvaro Uribe iba sentado arriándolo y diciendo que era su marrano entonces esto suscitó una cantidad de controversias y bueno ya sabemos que sin embargo hoy en día todo aquel que se atreva a hacer cualquier tipo de afirmación en las redes sociales pues es castigado ya la ley le cae encima Sara y hay que tener mucho cuidado con el manejo de las redes sociales totalmente de acuerdo pero pues igual no estamos de acuerdo que se hagan como esas amenazas públicas y bueno que haya hecho la reivindicación de lo que dijo pero si es muy cierto tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que ser muy prudentes con lo que escribimos y con lo que decimos porque podemos entrar en polémica claro sin embargo pues es que las caricaturas del matador también han generado mucha controversia y si es cierto que es un medio libre de expresión pero a veces también atenta mucho como contra la dignidad de las personas no solo lo que dice él muchas personas a veces por esa idoneidad que tienen al hacer su trabajo con respecto a las caricaturas pues también hieren mucho la susceptibilidad de la gente me pareció que era bastante fuerte esa comparación porque sea como sea estamos hablando de una persona de un ser humano entonces que usted lo dibujen como un cerdo pues es demasiado ofensivo también y pienso yo que también entra a jugar un papel muy importante y es el respeto o sea el respeto hacia la otra persona y también cabe en este momento reiterar que no porque estén en juerga política y eso dejan de ser seres humanos pienso yo que es motivo de respeto o sea son contendientes y no tenemos por qué entrar a faltarnos al respeto en cualquier índole pues en el tema político me parece que no debe ser porque igual son seres humanos que gane o pierda igual van a seguir con sus vidas y no creo que eso los marque yo veo que es también como una campaña sucia en medio de todo porque como que algunos se unen a sus intereses y afinidades para darle duro y garrote a las personas cuando el tema político debe ser es en un enfrentamiento de debate de opinión pública donde se midan ideas pareceres situaciones muy particulares y no se siga politizando la cosa de esta manera bueno vamos a ver que sigue ocurriendo al respecto mucho se ha hablado ya está la gente muy preparada para el tema de las elecciones que se aproximan este próximo 27 de mayo una fecha especial para todos nuestros patriotas y aquellos incluso que están fuera de nuestro país por eso dice la registraduría nacional de la nación nacional que ha sido exagerada que ha sido muy buena la inscripción de cédulas que se ha llevado a cabo hasta la fecha ellos hablan de un récord en esa inscripción porque en tan solo dos meses ya se han registrado más de 800 mil firmas para esta inscripción de cédulas algo maravilloso que habla de lo que va a ser la participación de los electores para este 27 de mayo donde sin lugar a dudas todos estamos a la expectativa de ver qué sucederá con este pulso que se ha venido haciendo entre los candidatos que ya son tendencia a nivel nacional sin embargo los medios de comunicación siguen haciendo presión ellos siguen escarbando la lengua de los candidatos incluso le han preguntado a algunos si están dispuestos a hacer renuncia de sus candidaturas y parece ser que todos siguen montados en el caballo muy firmes hasta el 27 esperemos saber cómo van a estar estas elecciones porque están bien reñidas está bien reñido el tema lo importante es que realmente como colombianos tomemos decisiones a conciencia sin ningún tinte realmente político porque en este momento no es tanto el tinte político lo que necesitamos para el país realmente son ideas y que en los debates sea donde escuchemos las propuestas de cada uno de nuestros candidatos sea del partido que sea y que a mí me parece muy importante es que se genere como un compromiso donde allí la parte legal la parte judicial entre a revisar que todo lo que proponen lo cumplan porque es que en el papel queda todo muy bonito pero a la hora de la ejecución es donde deben haber entidades de control eso sí debería tener como un cumplimiento muy puntual donde no puedan echarse para atrás ya con lo que dicen porque la gente los elige totalmente porque pues sin entrar en polémica sin ir muy lejos vemos como han habido tantas promesas incumplidas no más en este mandato pues por decirlo así entonces es muy triste ver que únicamente mientras se montan nos ven como como o sea somos pueblo cuando se van a subir y cuando ya están arriba se olvidan que realmente los que los eligieron fue el pueblo y que ellos se deben al pueblo entonces sí debería ser así que hayan organismos de control y que realmente por primera vez o como hace mucho tiempo realmente sea un juego de manera limpia y transparente por el bien de todos nosotros claro que sí entonces mayo un mes esperado con muchas expectativas también por las celebraciones que tiene el mes de mayo viene la celebración del día de la madre fechas muy especiales que vale la pena tener en cuenta bueno y cambiando un poco de tema Sara está súper complejo el tema ambiental no solamente en Sogamoso sino en Colombia entera pero en Sogamoso han habido situaciones muy particulares que tienen en alerta al municipio por lo que han desembocado las fuertes lluvias que han ocurrido en estos días de hecho en este momento en el consejo municipal se encuentra una delegación de nuestra comunidad del sector de las areneras del sector de Venecia que está solicitando la intervención y puesta en atención de toda la gente de estos sectores y de la comunidad general por el inminente riesgo que representan estas lluvias tamponamiento de los alcantarillados inundaciones entonces ellos están allí para decir venga consejo municipal venga alcaldía avisémosle a la gente que es riesgoso que se pase por allí que es riesgoso que se transite ayudemos entre todos a desemboquillar todo lo que está trabado y en este proceso están entonces usted si está en su casa tenga mucho cuidado evite salir evite salir a caminar con sus hijos cuando vea que está lloviendo hace unos años tuvimos una tragedia muy fuerte en la ciudad de Sogamoso donde una madre perdió la vida con sus tres hijitos al caerse en una alcantarilla de la ciudad que no se veía que estaba taponada por el agua y cayó y se ahogaron los tres en esa alcantarilla fue un hecho súper súper triste de nuestra ciudad y no queremos que se repita lamentablemente cuando llueve tanto uno no sabe en qué condiciones así estén arregladas las alcantarillas o las zonas vayan a quedar después de los deslizamientos o los movimientos que pueden haber ocasionados por las aguas entonces tengan muchísimo cuidado háganle caso a lo que dicen las personas encargadas de los estamentos de gestión municipal del riesgo si usted vive en una zona que sea peligrosa vaya busque información y manténgase alerta tenga su maleta lista por si debe salir corriendo porque no sabemos en qué pueda desencadenar un lugar en el que esté totalmente taponado y usted puede quedar allí encerrado y además pienso que también es parte de la cultura ciudadana o sea no porque a mí no me afecte entonces yo no voy a tener solidaridad con mis vecinos entonces de qué manera el problema es que cuando no estamos en momentos de invierno para la gente es muy fácil decir bueno pues yo voto mi papelito a la calle y no importa pero cuando se nos vienen estas épocas de lluvias es cuando venimos a ver las consecuencias de no haber sido solidarios y haber sido coherentes con nuestro planeta estamos en este momento nos están pasando la cuenta de cobro de las cosas que se han hecho mal entonces pienso yo que también es parte de la cultura que debemos de tener como ciudadanos no solamente en Sogamoso porque si realmente se han presentado dos días de lluvias fuertísimas o sea de verdad que ha sido torrenciales los aguaceros que han caído estos dos últimos días en Sogamoso y realmente nos solidarizamos con las familias que están en este momento afectadas y le hacemos un llamado también a los entes de control a las personas que tienen en sus manos el poder apoyar a estas personas que de manera ágil y pronta lo hagan porque pues vemos que hay muchísimos niños afectados ayer llegaron fotos mostrando esos casos y es de verdad que es bien preocupante y pienso yo que es también un tema de solidaridad no porque hoy no me afecte a mí no quiere decir que en algún momento no me vaya a afectar entonces que realmente todos nos pongamos la mano en el corazón y seamos más coherentes con lo que estamos haciendo con nuestro planeta sí entonces también esos mecanismos de reacción de la comunidad y estábamos viendo como la gente se une para desocupar las aguas que se congestionan la gente como interviene también para desintoxicar digámoslo así las alcantarillas la comunidad pues trabaja mancomunadamente así que pues usted también pueda ser parte de estas brigadas y esa es la invitación que hace justamente la comunidad del barrio Venecia en este momento ella pidiendo el apoyo desde el consejo municipal para que no se dejen las cosas así y usted también si va a transitar en sus carros tenga mucho cuidado porque si tenemos identificadas zonas que tienen huecos en la ciudad imagínese cómo se pone eso después de las lluvias hay carros que ya han quedado enterrados hay carros que no se han podido movilizar hay incluso esta semana suspendidas las clases del colegio Sugamuxi porque se inundó de tal magnitud que tuvo que ser cerrado durante toda la semana para hacer el retiro de las aguas y demás entonces usted tiene que mantenerse muy informado de todas estas situaciones para que no vaya a mandar a sus hijos al colegio verifique con los docentes preferiblemente no envíe a sus hijos solos en estos días porque un niño pequeño no va a saber qué reacción tener en el momento en que el agua empiece a caer es mejor si usted lo va lo deja en el colegio y lo recoge es mejor prevenir que tener que lamentar tienen la percepción de pronto de los adultos como la precaución de que por ahí no puedo pasar o un niño pequeño tiene el riesgo es mucho más alto el riesgo de un accidente de una caída entonces recordemos que como papás también tenemos que ser muy responsables con eso bueno de otra parte el tema de los truenos y de todas las cargas eléctricas miren que también se han presentado situaciones en las casas donde han habido bajonazos de luz y le pueden dañar los equipos entonces con todas estas cargas eléctricas es preferible que cuando empiece a llover usted recuerde todas las instrucciones que nos dan las personas entidades de controles que usted desajuste desenchufe desconecte todos los equipos preferiblemente no esté conectado a la internet no tenga su celular en la mano por ahí chateando mientras está que truena porque muchas personas han quedado allí con el celular quemado yo pienso que también son precauciones básicas o sea el hecho de que cuando empieza a llover muy fuerte y empiezan los relámpagos y los truenos estas descargas eléctricas pueden ocasionar lo que tú dices la quema de los aparatos eléctricos entonces pues por pura y simple precaución es muy bueno que desenchufemos lo que tú dices no estar con el celular en la mano desconectemos el internet o sea son cosas de pura y básica precaución entonces es mejor prevenir antes que lamentar sí señores y con esta invitación nos vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos estás viendo vive la mañana en comproriente hago rendir mi dinero porque aprovecho los buenos precios de mayorista comprando desde un kilo en adelante productos de excelente calidad sí con mi familia disfrutamos lo mejor en frutas y verduras frescas además de compartir la deliciosa comida típica en la zona de restaurantes al llegar a comproriente nos sentimos confiados por el sistema de seguridad y parqueadero que además los domingos es gratis en comproriente trabajamos juntos para construir un ambiente cómodo y seguro a través del sistema integrado de monitoreo y vigilancia en todas las instalaciones visítenos en la vía Sogamoso Tibasosa kilómetro cero los triunfos de los deportistas boyacenses siguen consolidando a Colombia como potencia deportiva del mundo la asociación colombiana de periodistas deportivos Acor seccional Boyacá en la noche de los mejores proclama y exalta a los deportistas boyacenses que durante el 2017 conquistaron podiums internacionales jueves 5 de abril 7 de la noche auditorio Confaboy en Tunja ceremonia deportista del año 2017 Acor Boyacá dame la media arepa dame la arepa entera dame la media arepa 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 macerati muebles la tendencia que se impone Los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten las telas colores medidas entonces es una ventaja para los clientes de macerati porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos acá el color que tú escojas las dimensiones que quieran medidas especiales todo se puede hacer nuestra fábrica queda para los lados de acodea se fabrica aquí en cedro los morados pinos cortados garantía de 5 años muy excelente los morados macerati muebles la tendencia que se impone en sogamoso boyacá hay un sitio especial privilegiado para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios los espera caro el restaurante para disfrutar de planos ejecutivos saludables barra de ensaladas tipo buffet dulces agridulces y verduras jueves de frijolada y bandeja paisa los domingos platos a la carta y ejecutivo especial atendemos sus reuniones para cualquier ocasión somos caro el restaurante lo mejor en comidas saludables carrera 10 número 1508 continúa viento vive la mañana bueno regresamos a vive la mañana acá mirando todos los indicadores de lo que han sido las lluvias a nivel nacional existen varios municipios que están en alerta roja y naranja y por eso pues insistimos mucho en las precauciones que usted debe tener al respecto no darle vía libre a las suposiciones a las confianzas de primera mano sino atender todos los llamados de emergencia tú estás recibiendo hay información si dice que los municipios y los ríos de colombia en este momento están en alerta roja por la pues por el IDEAN hace un llamado para que estén en alerta sobre todo los que tienen sus viviendas cerca de las riberas de los ríos para que por favor estén alerta para que estén trabajando de mano de las autoridades y estén pendientes porque no queremos que ocurran tragedias en ningún momento en ningún caso y realmente que entre todos si nos unimos realmente pues podemos al menos hacer parte de la solución entonces dice que el IDEAN está en alerta roja porque hay municipios y la gran mayoría de los ríos están en alerta por las crecientes claro que sí y justamente hablando de temas del medio ambiente pues las entidades encargadas de este control a nivel internacional hacen un llamado muy fuerte a las personas para que recuerden la importancia de proteger este medio ambiente en diferentes aspectos el cuidado de los medios de luz todos los aparatos electrónicos el ahorro de esta energía eléctrica así como el proceso de reciclaje si nosotros hacemos este proceso de reciclaje vamos a contribuir para que nos dure un poquito más nuestra capa para que podamos proteger nuestra tierra y justamente hacen un llamado a las personas para que se cuiden los territorios protegidos están muy preocupados porque se han vuelto a presentar personas interrumpiendo en los espacios que han sido consagrados como de protección hace unos días se encontró un carro un campero abandonado en el páramo de Sumapaz y por esto la corporación autónoma autónoma regional de Cundinamarca la CAR pues hace un llamado muy especial para la protección porque el ingreso de este carro hizo que se aplastaran algunos de los frailejones de esta zona que son los que hacen reverdecer los que hacen el pulmón pues de esta zona tan especial y de la misma manera pues extiende la invitación para que todos los turistas y visitantes que acostumbran visitar estas zonas como los nevados y demás recuerden que no se pueden introducir carros a ciertas zonas que no se pueden pisar ciertos territorios que no se puede tirar basura porque todo esto repercute en nuestro cambio climático entonces es muy importante finalmente pues nosotros somos los mismos responsables de hacer que nuestra tierra siga floreciendo o nosotros mismos la acabamos totalmente cierto y o sea hay medidas de protección y lo que tú dices tenemos que ser respetuosos con nuestro medio ambiente porque a la larga es nuestro planeta tenemos que cuidarlo y tenemos que tener el sentido de pertenencia de donde estamos y es la importancia de cuidarlo mire la gente no sabe lo importante que es un páramo para una región por ejemplo este páramo de Sumapaz tiene la proyección de abastecer por lo menos el 20% del agua hasta el 2050 para todos los bogotanos para la región de Cundinamarca entonces así funciona en todas nuestras regiones son los páramos esos pulmones esos elementos que fortalecen y proveen el agua la vida que hacen que ese ciclo no se termine entonces por favor seamos muy muy cuidadosos con lo que hacemos nosotros necesitamos cuidar además recordemos que este es el páramo más grande del mundo nosotros debemos cuidar este insisto pulmón de nuestra tierra y no hacer cosas que vayan en contra de nosotros si usted no está por allá si usted dice pero yo que tengo que ver con los páramos y yo me muevo es aquí pues haga lo que estaba diciendo Sara no contamine no tire basuras al suelo que taponen las alcantarillas sea responsable y si usted come algo dice por ahí una canción de Jorge Verosa oiga marranito se le cayó el papelito agachese no y no lo vote recójalo esa es la invitación que nosotros hacemos desde World Channel Televisión desde Vive la Mañana enviamos un saludo muy muy especial para todos nuestros televidentes recordándoles que pueden participar con nosotros a través de nuestro pinómetro pueden ingresar a la página de Facebook World Channel Latinoamérica allí pueden encontrar toda la información de nuestro canal un saludo muy muy especial para todos ustedes y nos vemos mañana chao chao feliz día que estén bien adiós pide la mañana a 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 la mañana Gracias por ver el video.